¿Quién eres? ¿Quién tanto es pelado? Sueño, sí, sueño, al fin llego hasta mí. Es de una noche, calor de madrugada, todo y nada, te veo yo así. ¿Eres quién eres? No puedo equivocarme, tu voz al hablarme me dice que es así. ¿Eres quién eres? De todas las mujeres, quien tanto he soñado y vienes hacia mí. Esa niña que me mira, esa niña puede ser. Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer. Esa niña que me mira, esa niña puede ser. Esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé. Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer. Esa niña que me mira, esa niña que soñé. Ven a mí, que quiero conocerte y luego quédate, como sea de querer. Te siento dentro y nada nuevo es esto, quiera o no quiera, todo me habla de ti. ¿Eres quién eres? No puedo equivocarme, tu voz al hablarme me dice que es así. ¿Eres quién eres? ¿Quién eres? De todas las mujeres, quien tanto he soñado y vienes hacia mí. Que Verein. ¿Queréis cantar con nosotros? ¿ ó os la sabéis? ¿Seguro? Mira que para cantar mejor que yo no hace falta mucho A ver, conmigo Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja La sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla Ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira Esa niña que se oye Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja La sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla Ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira Esa niña que soñé Gracias, muchas gracias